Se ha comenzado con toda una campaña del miedo porque realmente hemos tocado intereses, porque estamos moviéndole la estantería al poder establecido que están hace más de 10 años gobernando la ciudad y realmente eso hace que reaccionen de esta manera, que es una manera violenta y a través de inventar cosas hacia mi persona y hacia el equipo en que estamos y también parte de eso da cuenta de cómo se viene haciendo política en la ciudad y que se cayeron las caretas que nunca hubo oficialismo y oposición, sino que creo que hay intereses económicos, sociedades por detrás, en donde todos forman parte de un mismo espacio que de hecho se pudo comprobar, bueno, lo pude comprobar en primera persona en este año y medio en el Consejo donde todos votaban en sintonía, salvo yo. Y bueno, realmente esto fue una comprobación de eso, en donde priman otros intereses y no proyectos políticos, porque es una locura que renuncie el candidato del PRO y vaya a apoyar al candidato del PJ local, digamos.